Bueno, ahí Norita se está yendo porque tenemos una sorpresa. Decidimos hoy tener un invitado muy especial. Vamos a donar una obra de arte de un pintor amigo que decidió retratar una foto del 25 de mayo para que una institución reciba este mural y decida si lo van a subastar, se lo van a quedar. Norita, contanos un poco de la historia del cuadro. Bueno, Alejandro Amaro está con nosotros. Alejandro, muchas gracias por estar acá presente. Un gusto para mí. Bueno, qué belleza, el cabildo con estos colores patrios. El cabildo, sí. Bueno, creo que lo que primero se imagina una persona, un ser argentino, mejor dicho. El 25 de mayo, tac, se clava la frase, la oración con el color como mínimo. Bueno, yo vengo del interior, vengo de Mar del Plata, no tal interior, pero interior al fin. Y siempre acostumbrado a ver las estampitas, las revistas, las fotitos, las figuritas. Las fotitos del 25 de mayo, los paraguas que los veíamos. Creo que la primera vez que pisé Capital, lo que primero tenía que visitar era el obelisco y el cabildo. El cabildo. Bueno, acá estoy. Bueno, te dejamos seguir pintando. A lo largo del programa va a estar Alejandro pintando esta obra, increíble, terminándola. Así que lindísima. Bueno, muchas gracias. Te dejamos seguir trabajando tranquilos. Acá trabajen ustedes, trabajo yo. Y te vamos a ir enfocando para ver cómo es el trabajo de un artista así en vivo que nos encanta tener. Bueno, acá estoy con Alejandro Amaro. Pero la verdad era divina esta obra y vamos a contar a dónde va a ir, a qué fundación se va a donar. Bueno, elegí la fundación de la hemofilia, que es una institución que, bueno, la hemofilia es una enfermedad genética que es bastante poco usual, afortunadamente, pero que es muy difícil de tratar porque muchos médicos ni siquiera tienen toda la información que se merece. Así que, para ellos, lo que resulta de esta obra. Vamos a ir con la cámara y acompañarte en el momento que se dona esta obra que la verdad está quedando lindísima porque además del blanco y el celeste está el sol. Estamos, claro, claro, claro. Es cierto también que viene asomando. Sí, que acá sí viene asomando. Que acá se ve. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, te dejamos seguir trabajando mientras seguimos con el programa. Gracias. Bueno, acá estamos. Mientras estamos con ustedes viendo el hermoso cuadro que estamos haciendo en vivo. Es original, se va a dar un cuadro. Gracias. 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 Norita, nos vamos con el cuadro. Mirá el cuadrazo. Qué lindo, un cuadrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Un aplauso. Muchísimas gracias. Ale, ahí pusiste el Amaro 2017. Sí, bueno, ahí. Fin. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Para dónde va? ¿A dónde va? Estaba la Fundación Hemofilia. Hemofilia. Así que, bueno, ahí lo vamos a hacer llegar. Bellísimo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por haber estado ahí y acompañarnos. Y acuérdense que Crónica siempre firme junto a nosotros. Exactamente. Un beso enorme. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!